Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Sofía Diamante charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas en Hecho en la Argentina. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Hecho en la Argentina. Hoy tenemos el gusto de conocer la historia de Bacalín. Vamos a hablar mucho sobre dulce de leche. Y para eso tenemos en primer lugar a Ernesto Rodríguez, que es el actual presidente de Bacalín. Segunda generación, así que ya nos contará cómo arrancó los inicios. Y están sus hijos, Martín Rodríguez y Juan Manuel Rodríguez, que también queremos saber qué rol ocupan. Pero claramente ya pueden ver que es una empresa completamente familiar. Así que bueno, bienvenidos a los tres. Gracias por estar acá. Nunca tuvimos cuatro micrófonos, así que es un placer que hayan venido todos. Va a ser interesante la historia. Y si quieren arranco hablando con el resto un poco, a ver que cuente cómo es que se fundó Bacalín ya en la década de 1970. Hola, qué tal. Gracias. Bueno, en el 70 mi hermano y mi padre empezaron a abrir una fábrica nueva en Bartolome Babio. Y yo me incorporé a los 3, 4 años, más o menos. Para ubicarse, ¿a cuánto queda eso de la ciudad de Buenos Aires? 100 kilómetros. 110 kilómetros. ¿Yendo para el...? Para el sur. Bien. Para la Plata, pasando la Plata, 40 kilómetros. ¿Y tu padre vivía ahí? No, mi padre tenía el padrino que tenía una fábrica ahí. Entonces iba ahí seguido. ¿Fábrica de qué era? De Duceleche. Ah, ya arranca ahí. Bien, perfecto. Entonces tu padre empieza con el negocio. Empieza con el negocio, sí. Bien. Mi padre y mi hermano, Hugo Rodríguez. ¿Cómo es que arrancan? ¿Sabían ya del negocio de antes? Porque trabajaban ahí, les gustaba. ¿Cómo son los primeros inicios? Mi padre siempre fue fabricante de Duceleche porque mi abuelo fue primero fabricante de Duceleche. Mi abuelo vino de España y se puso hermoso, como todos los gallegos venían de España. Y al tiempo se puso hermoso, repartido de Duceleche, ¿no? Puso hermoso repartido de Duceleche para Bonafide. Después empezó hermoso repartido de Duceleche para Moderna, que fue la gente, que fue el padrino de mi padre. Y después vinieron tres españoles más, hicieron una sociedad, hicieron una fábrica. Después hicieron otra fábrica, tres fábricas hicieron Duceleche. Y un depósito acá en Villa del Parque. Y era el número uno en Duceleche. Después mi abuelo se enfermó y dijo, no, yo le dejo esto a mi hijo, le dejo a mi hijo. mi padre agarró eso, no le gustó mucho los socios que tenía, entonces abrió mi padre y en el 70 abrió esta fábrica Perfecto, ¿y ya nace ahí con el nombre de Bacalín? Ahí no, no nace el nombre de Bacalín, el nombre de Bacalín sale a los dos años, a los tres años ¿Y de dónde viene el nombre? El nombre es una marca que teníamos cajoneada nosotros, mi abuelo tenía una marca cajoneada que usaba mucho mi abuelo, con caramelos y esas cosas y la cajoneamos y la dejamos ahí después la sacó mi hermano la sacó a la vista Perfecto, ¿ese dulce leche que fabricaban de entrada al principio era dulce leche industrial es decir, para venderle a otras empresas, para usarlo de insumo para sus productos, o se vendía ya para el consumidor final Nosotros hacíamos un poquito para el consumidor final hacíamos un poquito para regalar a la gente, más que nada para hacer promoción, siempre que íbamos sacar a un mercado, nunca podíamos sacar a un mercado entonces siempre que decía, había que hacer mucha inversión, mucha plata en ese momento con una máquina, ambasadora todo para hacer el dulce familiar entonces empezamos a hacer dulce industrial y nos llegamos a la industria después que nos llegamos a la industria empezamos a hacer familiar cuando empezamos a hacer familiar nos dimos cuenta que éramos ineficientes y después compramos toda una instalación nueva y hicimos toda una fabrica nueva para familiar ¿eso en qué año? y fue en el 2018 salimos con todo eso 2017 2017 bueno, pero vamos para atrás de vuelta que quieren empezar ustedes también a contar ¿cómo arranca? ¿de 1970 a 2018? ¿qué pasó en el medio? en el 70 teníamos la fórmula vieja de mi abuelo de familiar y ahí le vendían dulce leche a otras empresas exactamente le hacíamos familiar en 10 kilos 12 kilos para venderle las heladerías para venderle a los a los almacenes a los que vendían sueltos le vendíamos dulce leche familiar o sea, para que tengan dimensión los que nos están escuchando que Bacalín vende dulce leche a empresas como Habana, Guaymallén Cachafás Pantoche Jorgito Wallis Capitán del Espacio Valcarce Alfredo Rapanui Don Satur Leble Helados Daniel que hace poco también estuvieron acá a los alfajores Terrabusi digamos a todos a todos son muy fuertes son el principal productor dulce leche industrial así que y ahí arrancó ustedes el comienzo era básicamente venderle a terceros a terceros sí empezamos a venderle a Guaymallén Guaymallén fue el primer cliente de la industria nuestro ¿cómo llegan a Guaymallén? llegamos porque son gente del barrio son gente macanuda gente buenísima que la queremos mucho nos queremos mucho entre todos somos una familia grande con Guaymallén y ahí hicimos a Bantoche hicimos también a Jorgito que eran todos cerquita y empezamos a quedarse por ahí ¿y cuándo dan ese salto por ejemplo a Habana? Habana fue en el 76 creo 73, 74, 75 76 o así fue sí, fines de los 70 fue mi hermano fue mi hermano y encaró mi hermano era muy encarador mi hermano era muy encarador hubo hubo encarado a todos clientes entonces él agarraba y encarado a clientes porque iba yo estaba yo y ahí hicimos muchos clientelas muchas clientelas porque hacíamos un Doseche muy bueno empezamos un Doseche muy bueno muy bueno que se llamaba Bacalín primero se llamaba Gon Ross primero que teníamos después se llamaba Bacalín el que sacamos primero fue Bacalín hicimos 1000 kilos primera vez y nos guardamos 990 lo vendimos con Gon Ross no podía venderlo no podía venderlo a nadie no nos creía la gente que en ese mundo Doseche tanta calidad y después empezamos a vender la verdad que además que además se copó todo Bacalín pensamos en la calidad calidad, calidad, calidad nada más que calidad obsesivo con la calidad y ahí crecimos un montón ¿cómo es? ¿a cada cliente el Doseche es el mismo? ¿o Habana les pide de una cierta manera? ¿o hay Magen de otra? ¿cómo es ese diálogo con los clientes? y ahí tenemos distintas fórmulas cada uno tiene su fórmula ¿secreta? sí me imagino sí y hay competencia el Wabana me dice pero la Habana me está gustando más ¿qué pasa? no supongo hacer no supongo hacer no supongo hacer hay exclusividad digamos exclusividad sí y ahí se habla con me imagino la gente de cada uno de las empresas a ver qué ingredientes que hacerlo cuánto tiempo de cocción exactamente todas las fórmulas ¿y cuándo entran a la industria heladera? a meter la Fredo por ejemplo y después empezamos hace unos cuantos años ¿no? ¿cuántos años hace? más o menos ahora 12 años sí hace más de 15 años 15 años arrancan con Fredo también y bueno si quieren contar ustedes chicos también porque además de dulce de leche 70% de la planta industrial que hoy tienen fabrican dulce de leche pero tengo entendido que también hacen quesos hacen otras hacemos quesos hacemos helados hacemos crema manteca hacemos de todo hacemos yogur hacemos queso crema ¿cómo fue yendo un poco cronológicamente ¿cuándo arrancan incorporar otros productos en su cartera? ¿cómo fue incorporar otros productos? claro ustedes arrancaron como vendiendo dulce de leche industrial ¿en qué momento bueno aprovechemos y también hagamos quesos? los quesos los hicimos cuando sobraba leche en verano cuando sobraba leche en verano empezamos a hacer quesos y bueno salían más o menos los quesos ahí ¿no? eran un poquitito medio a los chacareros después empezamos a invertir en tecnología empezamos a hacer las cosas bien empezamos a aprender a hacer quesos de verdad hacer quesos de verdad tomamos un quesero muy bueno empezamos a hacer calidad 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 y nos potenciamos cualquier cantidad en el queso porque hacemos el queso como se hacía antiguamente ¿no? igualmente con la tecnología de hoy pero con todo como se hacía antiguamente también formularán de antes ¿queso también es industrial? ¿se le venden a otros terceros o al consumidor final? consumidor final ¿cuándo se incorporan tus hijos? ¿cuándo entran al negocio? permíteme volver un poco para atrás en la historia que quizás quedó nos quedó un bache ahí en los 80 y los 90 que fue donde si bien a fines de los 70 y principios de los 80 empezamos a ser los principales clientes de la empresa como decíamos ahí es donde tomamos la decisión de ser una compañía yo no estaba por supuesto yo tengo 36 años y me sumé a la compañía en el 2009 Juan Manuel quien habla pero fue el momento donde también se decidió como decía mi papá hacer un dulce de leche de muy alta calidad para abastecer las fábricas de alfajores y las panaderías que era donde estaba el gran volumen del consumo claro porque también hacen dulce de leche de respuesta pero también claro tenemos muchas panaderías y hoy Bacalín es un referente en las panaderías tenemos el mayor volumen de lo que es venta de panaderías y fábricas de alfajores fin de los 80 la verdad es que Bacalín no era la principal marca productora de dulce de leche había otras marcas y Bacalín quería ese lugar definitivamente entonces donde se empezaron a hacer inversiones muy importantes para poder tener una fábrica de último modelo para lo que fuese en el momento que se puso en marcha en el 95 o 96 llegó no sé cuánto tiempo construir la fábrica papá vos mejor que nadie ¿te acordás? bueno por eso y cuando se puso en marcha esa planta realmente Bacalín ya pasó a ser un jugador súper importante con una producción en escala mucho más eficiente que lo que tenía antes ahí fue el salto digamos de calidad no de calidad pero de expansión íbamos atrás de los errores de los grandes que estaban en ese momento a ver cómo es eso y estaba Sancor estaba Delitier había varios varios grandes y bueno nosotros íbamos atrás de los errores de ellos íbamos corrigiéndolos nos fuimos armando fuimos armando hasta que nos pudimos meter nos metimos y empezamos a tomar confianza de los clientes nosotros y empezamos a vender un montón ¿como qué errores por ejemplo? errores de fórmulas por eso se equivocaban la fórmula quieren reformar la fórmula y se sacaban de la calle y se equivocaban la fórmula entonces nosotros aprovechamos y siempre hacíamos la misma fórmula porque es un negocio muy competitivo hay un montón de jugadores pero la verdad que se ganaron en un lugar en el espacio no sé si les pasa pero a uno a veces vas a comer un alfajor y te dicen no pero tiene tu selección bacalín es como le da una si se da con razones es como ese plus que marca la diferencia y muchas veces cuando nace un alfajorero nuevo y cuando sale al mercado dice el dulce de leche tengo que estar es bacalín esa es la realidad hoy gracias a Dios estamos en más del 50% de todos los alfajores de la Argentina estamos creciendo todos los días y la verdad que eso a nosotros también nos enrucese ver un alfajor como ha crecido en los tiempos hay miles de casos en la Argentina que han crecido en el poco tiempo y que lleven nuestro producto es increíble y si es un sello de confianza vos querías decir algo si que parte de los errores hacer un dulce de leche en alta cantidad y con diferentes recetas como hacemos nosotros que actualmente tenemos 45 recetas en vigencia no es nada fácil y que parte de esos errores implica muchas veces estar cerca del cliente y quizá eso fue lo que mejor supimos capitalizar nosotros acercarnos al cliente y escuchar todo lo que necesitara y adaptarnos a esa necesidad el dulce de leche piensa que sus componentes principales leche, azúcar y glucosa las cuales durante todo el año van cambiando no es la leche de septiembre que una leche de abril no es lo mismo y el azúcar pasa lo mismo y la glucosa pasa lo mismo y encima el factor clima no es lo mismo cuando hace calor que cuando hace invierno y además dentro de un alfajor la tapita cambia el chocolate cambia entonces es un producto vivo que va mutando y lo desafiante es cómo hacer un dulce de leche lo más parejo posible todo el año y ese fue el mayor aprendizaje nuestro y ese es nuestro gran activo la cercanía con los clientes y el resultado un buen producto parejo todo el año no, y me imagino tener 30 clientes distintos que les piden fórmulas distintas volúmenes algunos no sé van a sacar un nuevo alfajor el que fue un boom en el mar del plata y le decir necesito que para allá me hagan más producción de dulce de leche ah, tengo mucha velocidad con eso mucha velocidad con nosotros si y también la confianza de los clientes de que no van a compartir fórmulas con otros rivales o sea, la verdad que no es hago un dulce de leche y listo depende solo de mí tenés todo el tiempo unida y vuelta con un montón de clientes es que un alfajor es un producto artesanal y cada uno tiene su receta y la realidad es que nosotros como dijo Juanel nos dedicamos a fabricar la receta que necesita el cliente esa es la realidad y como dijo él también la cercanía con el cliente y con toda la etapa de desarrollo y el acompañamiento es fundamental para la hora de poder lograr el producto también hay un lema que tenemos nosotros que la calidad no se negocia con nada ¿no? nada pase lo que pase venga así sea a morir va a ser siempre sostener la calidad de todos los productos que hacemos nosotros sostener la calidad lo más importante de todo ¿cómo hacen para para que se mantenga parece artesanal ya con una planta industrial y tengo entendido que procesan me van a decir bueno 300.000 litros de leche diarios y ¿cuántas toneladas de dulce de leche por mes? entre 3.000 y 3.300 toneladas claro ¿cómo hacen para que parezca también artesanal aunque ya es totalmente industrial? uno de cada tres dulces de leche que se consumen en Argentina lo hace Bacalín y respondiendo a la pregunta que vos decís ¿cómo se hace? el dulce de leche no deja de ser en cierta forma un proceso artesanal si bien tenemos una planta toda automatizada de punta a punta seguimos se sigue cocinando como una gran receta donde como te explicaba antes el producto va mutando los ingredientes perdón van mutando durante todo el año entonces después cuando uno lo está cocinando no hay tecnología que basta ahí es donde está el ojo de la persona diciendo está o no está entonces vos podés hacer una fórmula no sé en una hora cuarenta o en una hora cincuenta y cinco todo va a depender de cómo esté el clima cómo esté la materia prima y hay una gran parte del ojo y eso es entrenamiento y fórmulas que llevan cuatro horas cuatro horas y media bueno hay fórmulas que llevan mucho más tiempo pero la mayoría de nuestras fórmulas llevan un promedio de una hora cincuenta por ahí ¿se sabe de dónde cómo nació el dulce de leche? estaba este mito de la pelea entre rosas y urquiza la señora que trabajaba en la casa de rosas se le pasa el azúcar la leche caliente y se comete un dulce de leche ese es el mito que hay que nace de ahí no sabemos yo tengo otra teoría yo creo que que en realidad el dulce de leche se pudo haber existido en cualquier parte del mundo porque no nos olvidemos que es leche calentada que en Europa siglos atrás se hacía leche y se calentaba leche y el azúcar existe también desde hace siglos atrás entonces cualquiera pudo haber inventado el dulce de leche pero creo que los argentinos supimos hacer de eso un gran producto para comer en casa y complementarlo con un montón de ocasiones de consumo pero no sé si fue rosa si fueron los europeos los egipcios no sé pero no sé ojalá algún día alguien pueda estudiar el tema y decirnos de dónde viene me encanta bueno ¿en qué momento pasan de ser solamente dulce de leche industrial a vender a empezar a vender ya al consumidor final que esté el pote de bacalín en un supermercado? lo que nos sucedía era que cuando hacíamos probar el dulce de leche a nuestros conocidos o amigos o algo por el estilo decían ¿dónde lo puedo conseguir? ¿dónde lo puedo conseguir? entonces nos dedicamos y nos enfocalizamos a poder lograr que el consumidor final obtenga el producto entonces el primer camino era construir la llegada al retail la realidad es que poder tener una continuidad y que el retail ha crecido tanto en la Argentina poder llegar de manera directa al consumidor final y después es que decíamos tenemos que encontrar un lugar donde el consumidor pueda consumir todos nuestros productos y así fue como nacieron las tiendas bacalín ¿eso cuándo arrancó? porque yo ahora de repente las veo vivo en Palermo y veo estoy rodeada ahora de tiendas pero me parece que es medio reciente también o ya hace tiempo están con las tiendas bacalín la idea nació a mediados de los 2000 2005 2006 por ahí mi viejo trajo la idea es donde tener un lugar donde puedas hacer una especie de showroom un lugar donde vos entres y te impacte la marca por todos lados desde la atención hasta todos los productos y eso se pudo hacer una vez que la empresa fue complementando línea volviendo un poco para atrás en la historia luego de hacer esa planta de dulce leche que hicimos el próximo paso fue tener una planta de leche en polvo que es el sueño de cualquier pyme láctea poder tener su planta de leche en polvo dado que en los periodos más estivales donde hay mucho cabal de leche necesitas secar tu leche bien que hacen las pymes lácteas mandan a secarla a otros lugares nosotros ahí pudimos tener nuestra propia secadora de leche y eso también nos permitió poder recibir y comprar más leche para poder crecer el próximo paso era una fábrica de quesos hicimos una fábrica de quesos a los medio de los 2000 seguimos complementando línea y a fines de los 2000 año 2009 nos hicimos fabricantes de helados entonces ya teníamos una línea completa de quesos una línea completa de helados toda una línea de dulce de leche crema, manteca y ahí es donde comenzamos a volver al retail tradicional las principales cadenas de argentina y ahí fue donde dijimos bueno acompañar al retail a través también de tiendas propias que es un complemento del retail donde la gente pueda vivir toda una experiencia con la marca y la verdad que está buenísimo es algo como Apple en Estados Unidos o en el mundo tiene tiendas propias y a la vez venden cualquier otro canal algo similar queremos buscar nosotros por supuesto otra escala y ahí fue donde nacieron las tiendas la primera se abrió en el año 2010 y después hasta hoy ya contamos con 40 tiendas y bueno el plan es seguir por supuesto abriendo más tiendas en las tiendas vienen también otros productos por fuera de Bacalín por lo que estuve chumiendo hay otros productos más y ahí hacen alianzas tal vez no, buscamos productos ricos que nos gustan a nosotros me encanta la tienda de ustedes la tienda de nosotros lo que buscamos lo que fuimos buscando en este tiempo con las tiendas es poder que nos sentamos como en casa y la realidad es que poder encontrar productos que acompañen a nuestros productos para que complementen para poder cocinar en casa esa es la realidad me encanta hoy de las tiendas que abrieron de las 40 alrededor de 80% son franquicias como también salir ustedes se fueron expandiendo y cada vez es bueno hay que empezar a negociar salir a franquiciar también es un tema nuevo como lo fueron incorporando a sus eso es un poco a ver los modelos de franquicia tienen por supuesto su proceso en contra nosotros elegimos el modelo de franquicia porque nos gusta mucho la simbiosis que puede haber con franquiciados muy comprenetrados con la marca donde en definitiva nosotros si bien son franquiciados también son asociados ellos son llevan la marca día a día en sus tiendas y claramente es muy importante poder seleccionar un buen franquiciado para que defienda los valores de la marca hoy si como bien decías el 80% en franquicias y queremos seguir así creciendo de esta forma un 80-20 20 propias 80 franquicias tener tienda propia te garantiza a uno poder tener más conocimiento sobre el negocio y mostrar también que uno confía en su negocio entonces por eso también invierte en su negocio hay muchos esquemas de franquicias que no tienen locales propios y para mí un 80-20 para nosotros perdón está súper bien ¿alfajores producen? porque ya que le venden a todos no le quieren salir a competir a sus clientes o ya deben saber todo como hace un alfajor la realidad es que el dulce leche para el alfajor es nuestro core de negocio y que la realidad es que como dijo mi papá tenemos una relación de amistad porque el 50% del peso en un alfajor es el dulce leche entonces es un socio de estratega para nosotros entonces cuando vemos un alfajor salir un alfajor crecer en el tiempo no quiero nombrar a todas las marcas porque la verdad es infinito y que han pasado tanto tiempo que la verdad es que son socios nuestros en ese sentido después cuando termine la conversación en off the record quiero que me digan cuál es el alfajor preferido de cada uno porque lo tengo que ir a probar ya que conocen todos ustedes hay muchos hay muchos hay muchos dependiendo del momento de que pero la verdad que somos grandes consumidores alfajores en Argentina vos tenés que tener una idea consumen 10 millones de alfajores por día si y lo lindo de este momento en los últimos años están creciendo muchas marcas de alfajores que están ganando muchísimo terreno y marcas quizá que hace dos años por ahí no eran conocidas hoy ocupan un top 5 sin dar nombres y es súper importante bueno podemos dar nombres yo puedo dar un nombre a ver Wallis a mi Wallis es una fábrica de alfajores de Valcarce que ha crecido en el último tiempo bastante con un complemento de producto entre el dulce leche y el membrillo pero quizás cuando Juan habla de ese punto hoy uno de los alfajores que quizás ha sonado también en el mercado es Rasta la realidad es que ha consumido ha ido a un público entre 15 y 25 que lo ha tomado muy bien ¿de dónde es Rasta? Rasta tiene la principal fábrica en Luján y tiene 6 plantas abasteciéndolo a fazón pero también están las marcas tradicionales que como nos nombramos siempre que son la marca que se acuerdan nuestros padres nuestros abuelos y nosotros mismos que es Guaymasen Jorjito Fantoche que la realidad Vimar es que la realidad que se fueron innovando porque hay de generación en generación muchas fábricas muchas fábricas entonces es importante también eso Bocana también en la costa Bocana también en la costa también ha crecido en los últimos años muy fuerte tiene casi 70 locales es impresionante claro y está además el mundial de Alfajor que es un boom quién fue ese Alfajor ganador van todos a comprar se arman vengo hace poco de Mar del Plata y se arman filas no hay que ir a comprar este Alfajor que es el que ganó el mundial el año pasado hay toda una movida mucho mucho están metiendo mucha garra Havana también sacó un Alfajor sin azúcar también muy bueno muy bueno con semillas sí lo probé la verdad que es increíble porque uno dice bueno cuánto más podés innovar con Alfajor y sin embargo te siguen sorprendiendo todo el tiempo tremendo que el mini que el mus que esto que el color rosa que hay un montón de cosas que han innovado y que siguen saliendo y todavía hay más cosas para seguir desarrollando creo que en el mundo de Alfajor permitimos agregar algo que es que cuando creemos que todo está dado por sentado de que ya está es así no aparecen nuevas marcas aparecen nuevos alfajores nuevos sabores nuevos formatos y es espectacular que eso pase todo el mundo compite para hacer mejor calidad todo el mundo compite para hacer mejor calidad porque si no es mejor calidad perdés acá la competencia la competencia no se eleva como dice Pier Pablo Garbiere bueno quiero saber un poco del mercado de exportación porque tengo entendido que varios países exportan Bolivia Canadá Estados Unidos Brasil China Chile Panamá Ecuador Siria Hong Kong Japón cómo es exportar a Siria un país que está en guerra hace 10 años en Siria ahora dejamos un poquito porque se armó la guerra y se armó un lío barro pero Siria es un país particular porque también tomaba mate claro porque había un Sirio que era de acá que se fue a vivir allá que llevó yerba primero y después se puso a hacer alfajores y se puso a hacer alfajores familiar allá porque el familiar no podía importar y vendía mucho mucha cantidad vendía 170 toneladas por mes wow hay público en los países árabes por ahí el público quizá no lo sabe pero se sorprendería lo que está creciendo su leche a nivel mundial hoy se produce en toda Latinoamérica se produce en Estados Unidos hay más de 10 fábricas en Estados Unidos se produce en Europa en España en Francia y hay muchos países que claro están averiguando en Argentina cómo producirlo incluso llaman a los fabricantes de máquinas y demás y para nosotros es buenísimo mientras más fábricas haya más se va a dar a conocer el producto a nivel mundial la torta es agranda no es que le sacan a ustedes tal cual y está siendo en el mundo muy consumido a través del helado de hecho hay cadenas grandes de helado ahí se me fue el nombre hay la cadena de bueno Argentina o hay que interesante no del mundo Hagen Daz Hagen Daz tiene un gusto de dulce de leche si que trae supermercados claro después las fábricas de chocolate tienen rellenos de dulce de leche adentro y eso nos ayuda a que el dulce de leche sea cada vez más conocido está muy bueno en Italia hay fábricas perdón hay heladerías que tienen gusto de dulce de leche y bueno y también ayuda me imagino que haya empresas argentinas heladerías argentinas que se están expandiendo como Luchanos Helados Daniel que está ahora abriendo en Miami está abriendo en Miami grido mismo que es el mayor exportador de helado de Argentina entonces ahí también se va conociendo más el dulce de leche y la idea me imagino es competirle a la Nutella estoy siendo una marca pero bueno es que también en un punto pasó acá en Argentina con el tema de la pastelería viste que ahora se volvió a consumir el gran pistacho y bueno también el pastelero está innovando con el dulce de leche para que se vuelva a consumir el dulce de leche y otra vez volvieron los postres de la otra época pero la realidad es que el consumo de dulce de leche a nivel mundial el alfajor viene de Arabia viene de Arabia entonces la realidad es que se va a consumir y se va a ir conociendo cada vez más ¿Usted la exportación que hacen en su mayoría también es dulce de leche industrial o venden los frascos de vidrio el producto final? Industrial y familiar el mayor volumen es familiar hoy estamos en por ejemplo en Brasil estamos en las principales cadenas de supermercados a algunos les hacemos su marca propia y en otros estamos con nuestra marca también y si hoy el consumo está la mayor exportación está en Brasil Chile Estados Unidos y es todo casi todo perdón consumo gareño después vendemos a través de los potes de 4 kilos o 10 kilos para consumo industrial como decía mi viejo en lo que es panaderías fábricas de alfajores todavía en el mundo le está costando todavía eso no se está viendo tan masificado con Argentina de a poco en Chile Brasil vamos de a poco Estados Unidos también Estados Unidos y Estados Unidos están andando muy bien hay una chica ahí en la parte de Los Ángeles que está andando muy bien bueno cada vez que más argentinos se van siempre decimos el mercado nostálgico va a ir creciendo ahora me dijiste que le hacen también marcas propias o sea hacen su leche para que por ejemplo un supermercado venda con su pote con su marca el dulce de leche ustedes y en Brasil incluso ellos hacen con su propia marca no te olvides que en Brasil hay fábricas de dulce de leche y a ellos les encanta poner la bandera argentina como que se fabricó en Argentina claro mirá que bueno si a ver me tengo acá que nosotros hacemos unos mejores dulces de leche para nosotros Uruguay hace muy buen dulce de leche y en el mundo la verdad que el dulce de leche argentino y uruguayo está muy bien visto y todos quieren comprar acá después a veces por diferencia de costos o no quizá haya que competir y quizá a veces estemos bien a veces no estemos tan bien todo dependiendo del momento en el que esté la divisa pero hay un montón de oportunidades o sea el mundo da un montón de puertas bueno hay que estar ahí para tratar de capitalizarlas siempre hablamos con los que exportan que es difícil conseguir un cliente a nivel internacional y a veces por temas locales que deja de convenir exportar pero igual hay que mantener la exportación ya sea pérdida para no perder el cliente porque costó conseguirlo ¿cómo es esa relación con el exterior teniendo en cuenta las situaciones económicas en Argentina? por supuesto que hay momentos donde conviene más conviene menos lo que uno apuesta a relaciones de largo plazo y queda y quizá no te voy a mentir hay momentos por ahí donde uno tuvo que prescindir rentabilidad en pos de la relación comercial y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo hoy por hoy es un buen momento para exportar pese a que muchos dicen lo contrario para nosotros está siendo un muy buen momento y lo estamos aprovechando ¿por qué? está bueno esto porque es un buen momento es verdad que muchos se quejan de que el tipo de cambio está atrasado que Argentina está cara en dólares lo cual hace menos competitivo exportar ustedes dicen no quizá porque los demás tienen menos ganas entonces aprovechamos que nosotros somos una empresa con muchas ganas y vamos para adelante y buscamos los negocios que los demás quizá prefieran no agarrar y nosotros tenemos la verdad que una potencia productiva muy buena en nuestra planta somos muy eficientes produciendo y tal vez eso nos permita a nosotros poder abrir unos negocios bueno ahora todo esto también tiene una buena red comercial porque tienen clientes de todo tipo desde grandes empresas productoras grandes empresas productoras de helado clientes finales supermercados a los que les hacen o clientes a los que les hacen el dulce leche para su marca propia en todos los países ¿cómo es también exportar a Japón? Hong Kong un lío pero para eso nos preparamos nos gustan los desafíos creo que ¿cómo llegan hasta allá? tienen un o sea también para el que está escuchando que es emprendedor o trabaja en una empresa y quiere exportar ¿tienen un cliente en el exterior que les busca socios o son ustedes los que agarran sus valijas y van con los potes hasta allá y dan para conocer? mira yo en parte de esa charla quería dar una reflexión en lo que significa emprender la verdad es que Martín y yo tuvimos la suerte de nacer en una familia pujante y emprendedora y creo que eso está en el ADN de la empresa cada uno de los que entra a trabajar en la empresa emprende dentro de la empresa y crecer y hacer un cliente como decías en Japón es parte de emprender uno emprende en su propia empresa con el mismo portafolio de productos y constantemente abriendo puertas porque uno nunca sabe la puerta que abra cuántas más puertas se pueden abrir de esa puerta claramente en Japón son millones y millones de habitantes quién sabe que en Japón no puede llegar a gustar el dulce de leche como nos gusta a los argentinos entonces parte de nuestro desafío es de a poquito ir poniendo el producto en los diferentes países en pos de ver qué oportunidades pueden aparecer y emprender es un trabajo la verdad que lindo desafiante y hay que ser muy constante entonces uno exporta a Japón o al país que sea hemos exportado también a Kuwait a Dubai que creo que no lo mencionaste es complicado por el tema de las legislaciones y prepararse a toda la compañía desde el punto de vista de reglamentaciones para poder habilitar cada nuevo país pero a la vez lo hacemos con el fin de internacionalizar cada vez más al negocio y que el producto a la vez sea cada vez más internacional ¿van con las ferias que organiza el país no sé cancillería en distintos países o no no les sirve no ok bien no está bien es para ir sabiendo cómo hacen y de vuelta ¿son ustedes la familia o tienen contratado en este tiempo que fueron creciendo externos que se especializaban en marketing o en exportación comercio? a ver el gran salto cuando vos antes decías cómo hicieron para tener tantos clientes tantos productos el gran desafío fue formar a la compañía y preparar a la compañía para que pueda dar respuesta y servicio a todo lo que la empresa hace claramente no es lo mismo tener una empresa que tiene un producto a una empresa que tiene cerca de 250 artículos y tenemos un montón de canales comerciales y tenemos muchísimos clientes tenemos cerca de 700 clientes activos que nos compran una vez al mes tanto en Argentina como en diferentes partes del mundo entonces el gran desafío es armar un equipo profesional que funcionemos bien como un equipo e ir construyendo cada vez más procesos ¿y cómo hacemos? si tenemos un equipo de comercio exterior tenemos un equipo de marketing que lo que hacemos es buscar negocios y oportunidades afuera a veces las oportunidades vienen desde afuera hacia adentro pero la mayoría de veces por suerte vienen desde adentro hacia afuera buscando nosotros mismos los negocios me pregunto porque tienen muchos frentes abiertos muchos son poquita gente poquita gente claro porque son 250 empleados sí y por eso me impresiona y con tantos clientes a los que tienen que darle seguimiento pocos en venta suena más el teléfono Magdalena por suerte suena mucho el teléfono muy bien y de la facturación por ejemplo ¿cuánto representa la exportación cuánto el mercado local? hoy la exportación es el 1% claro tiene un potencial enorme es enorme nosotros queremos que la exportación llegue a ser el 10% de la venta de la empresa tenemos mucho para construir ¿en cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo? el objetivo nos hemos puesto a 5 años lo que pasa es que queremos crecer a través del dulce de leche pensá que a ver Argentina lo que exporta de lácteos es leche en polvo quesos y después dulce de leche el dulce de leche dentro de lo que es la exportación argentina de lácteos es muy baja el porcentaje no sé si es el 2% después todo el resto pasa por la leche en polvo y quesos que son commodities nosotros nuestro objetivo es posicionar la exportación en el queso en Manteca también exporta mucho Argentina así que si yo te digo bueno es el 1% suena poco pero en realidad somos hoy el tercer exportador de Argentina de dulce de leche y queremos llegar a ser por supuesto el número 1 así como lo somos en los otros canales queremos ser la exportación también perfecto y la facturación local me imagino que la gran parte es el dulce de leche industrial el dulce de leche industrial tanto para las fárricas de alfajores como para las panaderías porque es donde mayor consumo tiene esta es la realidad por tanto el volumen y bueno tiene mayor consumo por ahí y después los productos familiares le dicen los helados las tiendas exactamente porque vos no te olvides que todo parte del dulce de leche en realidad porque vos tenés el dulce de leche para el alfajor el alfajorero que va para el alfajor el dulce de leche repostero que va para la repostería y para lo que es todo lo que es astronomía y food service después tenés el dulce de leche familiar que agarramos y tenemos para las magdalenas y budines entonces de ese punto va todo el dulce de leche repostero todo para panadería así que de ese punto parte todos los negocios es impresionante la pregunta ¿cómo es emprender en Argentina? ¿cómo tema importaciones tema hiperinflación? y es difícil pero siempre uno va zafando ¿viste? va haciendo piruetas y va saliendo de acá no es difícil encarar en Argentina en Argentina solamente hay que tener muchas ganas muchas ganas y hay que meterle mucha garra ¿hubo algún momento muy duro que hayas dicho? muchos momentos duros tuve alguno que recuerde digas acá pensé que no lleguíamos con la empresa y en 2001 cayó mucho el consumo no aparte nosotros el despelote fue más grande con el dólar el descalce de moneda la gente facturaba en dólares y ahora en dólares estamos todos locos nos podíamos pagar nosotros en dólares si pagamos a gata pagamos con peso y estamos muy endeudados en ese momento íbamos a invertir mucha plata en la fábrica y estamos jodidos entonces ahí fue perdón mi número 25 dijeron que inauguraron la fábrica así que tenía que devolver los créditos devolvieron y aparte ahí habíamos abierto en 2001 habíamos abierto planta nueva secada y el depósito nuevo el centro de distribución nuevo en Buenos Aires muchas deudas teníamos y los proveedores querían que le paguemos en dólares las facturas de que nos hayan facturado yo en dólares y no podemos pagarle entonces fueron ocho días sin producción ¿y? después salimos fuimos a hablar con el secretario de comercio nuevo que había y fuimos a hablar y nos dieron mercadería Guay Magén salió a comprar mercadería por nosotros también le compró muchas mercaderías Guay Magén y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar de vuelta importante ahí también la relación con los clientes muy bueno muy bueno sí excelente yo con Cristina Fernández me llevo muy bien somos muy amigos muy amigos con Hugo Bacirro también los deditos de Guay Magén Cristina Fernández y Guay Magén aclaramos por las dudas muy bueno muy bueno bien bueno algún consejo que alguno quiera dar para el que aquel que nos está escuchando que esté emprendiendo que quiera y que le pegue firme que le pegue firme que le dé sin parar que le dé que le dé que le dé aunque le salga mal las cosas que salga para adelante siempre mirando para adelante siempre mirando con ti mismo para adelante hay que empujar mucho hay que ser muy aguerrido para empujar yo quería sin horas sin tiempo sin tiempo para nada viste darle para adelante nomás Sofía vi que acá vinieron muchas empresas nacionales entiendo que la mayoría también son familiares quizá parte de quienes nos escuchen también sean de empresas familiares o les guste la temática creo que y la famosa frase de la tercera generación funda la empresa bueno te quiero decir que nosotros no vamos a hacer ese caso y vamos a estar dentro del 5% y ojalá que ese índice con el paso del tiempo vaya cambiando creo que parte de que eso no pase significa que que la segunda generación o sea Ernesto en este caso que es mi viejo tiene que hacer las cosas muy bien para traspasar la aposta y la frase también de que que el alumno supera al maestro es lo que el maestro tiene que buscar que el maestro quiera que su alumno lo supere y la verdad que mi viejo desde que somos chicos nos exigió nos desafió nos enseñó y creo que siempre con el fin de que che sean mejores que nosotros bueno todavía nos faltan muchísimos años más y no sé si vamos a llegar pero si estamos muy conscientes si estamos muy conscientes del laburo que implica y la responsabilidad y el compromiso tener una empresa es un desafío y el que no quiera tomar riesgo que no emprenda otro consejo más también porque emprender tanto en Argentina como en cualquier país del mundo yo no sé si Argentina es más fácil o no que otro país porque siempre laburé en Argentina pero creo que si se las cosas de forma consciente y comprometida las cosas salen mucha comunicación mucho aprendizaje y mucha transparencia también para mi va por ahí hay mucha pasión mucha pasión hay mucha pasión esa es la realidad él nos transmitió nos transmitió la pasión y como le dijimos nos hiciste enamorar de esta empresa que vos armaste que formaste que es con un hijo más y la verdad que no la podemos largar y es algo apasionante para nosotros y como siempre el que hace se equivoca y hay que equivocarse para poder aprender como por abuelo y tío Hugo no nos olvidemos de eso no, no, obviamente yo lo potencié nomás obviamente pero qué bueno que les gusta también que están apasionados y no sé tienen alternativa nos gusta y somos muy inquietos no, pero además se las nota además de todo eso somos inquietos queremos hacer más queremos siempre siempre queremos ir por más y la realidad es que nos dedicamos a esto no tenemos otras empresas no, todo va de la mano de esta empresa y la realidad es que nos dedicamos a que la empresa siga creciendo día a día y ahora que empieza a formar la cuarta generación se viene se viene la cuarta generación se viene la cuarta generación hace un tiempo si no empieza a formarlo de ahora si no empieza a formarlo de ahora estamos locos cuando se le echen la mano si la empresa no crece decrece bien o sea uno le tiene que transmitir a los equipos de trabajo que la empresa va para adelante porque también la gente quiere crecer tanto profesionalmente como salarialmente y para eso la empresa no tiene la obligación de crecer estamos una gente personal hermosa hermoso de primero al último de primero al último es importante muy lindo porque además si sienten propia se ponen la camiseta exactamente exactamente muy bien bueno lo felicito vamos a ver me imagino más de bacalina hacia adelante proyecto algo que puedan contar que puedan adelantar algo que se venga que no si si bueno estamos haciendo inversiones muy importantes en nuestra fábrica de queso el objetivo es cuatriplicar de volumen suena bastante loco y cuando lo planteamos dijimos estamos locos pero bueno también es una historia de locos una empresa de éxito así que en eso estamos es una inversión que ya venimos desde hace tres años todavía nos faltan un año y medio más para poder terminar la planta y después tenemos varios proyectos más que lamentablemente no te los puedo contar pero que son muy lindos y también muy desafiantes hoy estamos abocados a ese como proyecto de gran porte después cada compañía tiene por supuesto micro proyectos más chicos y estamos en varios de ellos cursándolos pero como cada compañía cada unidad de negocios no no perdón cada compañía en general las empresas que crecen tienen un montón de proyectos en curso más chicos más grandes hoy nuestro gran proyecto de deporte es la fábrica de quesos y después buscamos por supuesto seguir ampliando el resto de las unidades productivas la fábrica de dulce de leche que si bien hoy es la más grande de Argentina todavía puede ser más grande aún del mundo también sí perdón con pequeñas inversiones más puede aún ser más eficiente de lo que está haciendo hoy porque el queso todavía no exportan pero bueno si abren el camino con dulce de leche para buscar clientes después ya el queso es igual en queso yo te dije no exportamos pero si todo sale bien de acá en un mes estamos haciendo la primera exportación en los últimos tres años antes sí exportamos mucho queso nos abocamos al mercado interno para poder abastecerlo y ahora estamos volviendo con la exportación a Brasil en queso excelente bueno muchísimas gracias a los tres por venir y mucha suerte con todo lo que se viene vamos a estar al tanto gracias a vos por recibirnos muchas gracias esto fue hecho en la Argentina escucha todo el contenido de la nación audio en www.lanacion.com.ar barra podcast sumate para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito para no perderte realmente no perderte